Vamos a invitar a la quinceanera a bailar con eso De la cual también le trajimos una sorpresa Para la quinceanera, toda su familia Amigas invitados que esta noche nos acompañan Vamos a bailar con eso que dice así Vamos a invitar a bailar a la quinceanera A la quinceanera, a toda su familia, a todas sus amigas La sorpresa que le traemos Que vale la quinceanera Esa noche Vamos a bailar arriba Trajimos al toro del bocho Y a Nacho Londrina Vámonos arriba Échale sabor Que salga el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero es gloriar Que salga el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero es gloriar Que salga el toro O una vaca O un chivito Vámonos arriba Que yo quiero es gloriar Viene el sabor arriba, arriba, arriba Arriba la quinceanera Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Toda la banda arriba Échale sabor Échale sabor, échale sabor Que baile el toro, la quinceanera Que baile, que baile, que baile Échale mi tono Venga Échale sabor arriba Que baile el toro, que baile el toro, que baile el toro, arriba Venga 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 Así Échale familia tochimani Eso Toda la banda Oye que sabor Corre Vamos arriba, arriba 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 ¿Dónde está la quinceanera? Arriba Arriba la familia tochimani Arriba Arriba Que baile, que baile, que baile Que baile Que baile, que baile Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¿Dónde están los mexicanos? Arriba Vamos Ahí está para la quinceanera Que baile No le trajimos un huiclacoche Pero sí le trajimos un pinche guajolote Que baile la quinceanera Vamos Que baile, que baile, que baile No es el huiclacoche Pero sí es el guajolote, sí señor Que lo baile La boda la celebraban en la selva del coyote Sabroso La boda la celebraban en la selva del coyote Oye que sabor Estaban los guajolotes Cantando bien hacia azotes Estaban en borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el pintote ¿Cómo dice? Hoy se casó el huiclacoche ¿Con quién? Con un huracán Con leo La boda la celebraban en la selva del coyote Con la lucorosa Que baile, que baile, que baile, que baile Echale esa morre Aguas con el guajolote Venga En el estrado Cuando llevo el sopino ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? En el estrado Cuando llevo el sopino Que baile el guajolote, Mari Pidiéndole su mal Venga Que baile Que baile Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Hoy se casó el huiclacoche Con un huracán famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Todo el mundo arriba, arriba ¿Dónde está la quinceañera? Arriba, arriba, arriba Agárrense Ahí estamos los padrinos Que bailen los padrinos Que bailen los padrinos Que bailen los padrinos Échale sabor Échale sabor Échale padrino Y ahora sí compadres Échale Jocelyn Que baile, que baile Que bailen los padrinos Échale padrino Báilale Pobrecito guajolote Pobrecito guajolote Échale padrino ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? El padrino y la madrina El padrino y la madrina Que lo van a echar Ya se llevaron el padrino y la madrina Venga Porque se puede escapar Estraban el trono de México Venga Que baila estoche Que baila estoche Que baila estoche Eh, 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 eh ¿Viene estoche? Échale sabor Que baila, que baila, que baila, que baila, que baila Échale Toda la banda mexicana Arriba las solteras Arriba las solteras Solteras La mano Arriba 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 De todas las mujeres Arriba 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 Venga ¿Dónde están las mujeres? Arriba Arriba los poblanos San Agostín Calvario Arriba Toda banda San Agostín Arriba Ey 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 Pobrecito borregote Pobrecito borregote Que bailen los padrinos Échale sabor Suave El padrino y la madrina El padrino y la madrina Enormón Los van a echar Que baila, Mari Toda Hombrecito borregote Y hace los panas Y en bar El padrino y la madrina El padrino y la madrina El padrino y la madrina Enormón Los van a echar Para las chicas soñadoras de Chicago Que no bailan Venga Échale sabor Arriba, arriba, arriba Suave Suave Ahí está para la familia Acá Venga Ya Ya, 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 ya Y como tenemos corto tiempo Pues Habla Now, ya, ya